Cómo adjuntar un correo a otro correo en Gmail. Para esto ingresarás a la página principal de Gmail en tu computadora. Recuerda que existen dos formas de hacerlo. Para la primera harás lo siguiente. En la bandeja de entrada buscarás el correo que quieres adjuntar y darás clic derecho sobre él. Allí se desplegarán varias opciones de las cuales escogerás reenviar como archivo adjunto. Una vez hecho esto aparecerá una pequeña ventana en la parte derecha de tu Gmail. Esta ventana es la que aparece cuando quieres redactar un nuevo correo. Allí podrás observar en la parte inferior cómo va cargando el correo que escogiste y tendrás la opción de escribir el destinatario, el asunto y redactar tu mensaje. Ahora para la siguiente forma harás lo siguiente. Arrastrarás el correo que quieres adjuntar desde la bandeja de entrada hasta la ventana del nuevo correo. Allí observarás cómo carga y nuevamente podrás escribir el destinatario, el asunto y redactar tu mensaje. Y listo chicos eso es todo. Ya sabes que tienes dos opciones para juntar un correo de Gmail a otro correo en Gmail. Espero que este vídeo haya sido útil para ti. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.